¿Para dónde vas con esas escobas? ¿Hacer oficio? ¿Para qué vas a hacer oficio si yo ya lo hice? Ah, pues voy a cocinar algo ¿Para qué vas a cocinar si ya cociné? Ah, pues voy a lavar los trastes Ya lo lavé, ya lo limpié, ya la doblé Bueno, como no hay nada que hacer voy a jugar play No, si por vos fuera todo el día pasarás en ese play Deberías de ponerte a hacer algo para ayudarme en esta casa Pero mamá, si me estás diciendo que ya hiciste todo ¿Qué busques? ¿Qué hacer? Ah, pues voy a barrer el patio Yo ya barré el patio Larín, siempre que manejemos hay que respetar las señales de tránsito Así como esa Sí, pero a todo esto ya me dieron ganas de ir a orinar ¡Paremos y vamos! ¡Sí, vamos! ¡Ey! Sabien de que en esta zona es un delito estar orinando Pero ¿y dónde está la señal que no la vimos? Así que por esto los tengo que detener Pero primero los voy a revisar ¡Ey! Y rosadito Vaya, el primero ¡Mamá! ¿Y ustedes por qué están aquí en prisión? Ah, porque incumplimos la ley Como no tengo la chancla de hierro ahorita Les voy a dar con esta de madera que he hecho aquí adentro Este aceite lo voy a botar ¡Ey! ¿Qué vas a hacer? Es que este aceite ya no sirve Ya lo usé dos veces Pero este aceite todavía aguanta otra cocinada Me imagino que este aceite también pensaba en botarlo Si todavía aguanta Si de tanto recoger aceite ya tengo para cocinar una semana Por eso me voy a cocinar un huevito ¡No hombre abuela! Así como está de quemado ese aceite Mejor dámelo para la moto Tiene sabor a pollo Pero quizás es el de la semana pasada ¡What! ¡Larín se merece un Oscar! ¡Muchas gracias! ¡Mangos! ¡Peladitos! ¡Uy! ¡Manguito! ¡Manguito con sal! ¡Salita! ¡Uy! ¡Ahora el chile! ¡Chilito! ¡Tajín! ¡Tajín! Y por último el limón ¡Uy! ¡Dame! 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 ¡Ay! ¡Está bien! ¡Toma pues! ¡Mango! ¡Una piñata! Voy a ir a buscar el bate para reventarla ¡Ya no está! ¡Yo lo vi por aquí! ¡Ya se fue el arín! Voy a cambiarle la piñata real Por esta de hierro Pero antes hay que forrarla ¡Sancunas cambiado! ¡Listo! ¡Terminé! ¡Ya lo encontré! ¡Larín! ¡Dale a la piñata! ¡Sí! ¡Ay! ¡Que me dolieron las manos! Gente, suscríbanse si quieren que le hagamos más bromas a Larín Junior ¡Mamá! ¡Me picaron los zancudos! ¡Rápido! ¡Hay que poner el aután! ¡Hay que poner aquí! ¡Aquí también! ¡Y hasta en el gavetero también! ¡Pero y por qué tanto! ¡Sí! ¡Y ya puse todo este montón en la sala y no se van! ¡Pero con este grande sí me los voy a acabar! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ya deja de ser tan exagerada! ¡Exagerada! ¡Ah! ¡Pues que te piquen! ¡Jugamos al avioncito! ¡Sí! ¡Yo la hago! ¡Listo! ¡Ya la terminé! ¡Tocó línea! ¡Tocó línea! ¡Tocó línea! ¡Yo no tocado línea! ¡Sí tocaste! ¡¿Qué no?! ¡Si vas a estar aquí mejor no juegas! ¡Si no juegas ya no juegas nadie! ¡Hasta chiquitas enojadas! ¡Ya vine de trabajar! ¡Larín veamos caricaturas juntos! ¡Y te compré la chis que te gusta! ¡Sí papá! ¡Papá! ¡Es lo mejor del mundo! ¡Ya vine de trabajar! ¿Y Larín? ¡Larín! ¡Vamos a ver caricaturas juntos! ¡Y comámonos las chis que tanto te gustan! ¡Ahorita no papá! ¡Estoy jugando y voy a perder por tu culpa! ¡Además! ¡Ni me gusta ver caricaturas ya! ¡Porque yo ya no soy un niño! ¡Ya me aburrí! ¡Siempre valora a tus padres! ¡Porque ellos siempre quieren verte feliz! ¡Mamá! ¡Me picaron los zancudos! ¡Rápido! ¡Hay que poner el aután! ¡Hay que poner aquí! ¡Aquí también! ¡Y hasta en el gavetero también! ¡Pero y por qué tanto! ¡Sí! ¡Y ya puse todo este montón en la sala y no se van! ¡Pero con este grande sí me lo voy a acabar! ¡Mamá! ¡Ya deja de ser tan exagerada! ¡Exagerada! ¡Ah pues que te piquen! ¿Y hoy qué estás inventando papá? ¡Ah! Es que como a tu mamá se le arruinó la moto y yo tenía un inodoro hice una moto cagadero ¿Y eso cómo funciona? ¡Fácil! Solo lo aceleras a fondo y ya cae el agua y así se van tus necesidades y si te querés rasurar cagando para eso tienes los espejos mi papá sí es inventor cuando cumples años en enero ¡Feliz cumpleaños hijo! y toma te traje recalentado para que comas y recalentado ¿por qué? como anoche estuvimos enfiestados tenemos que acabarnos el recalentado y te apuras que te faltan los panes con pollo y yo te traje esto van de ser las chanclas Nike que le pedí como no me alcanzó para comprarte unas nuevas te hice unas de pan y este es mi regalo y eso ni siquiera es un regalo y esto ni por cerca son las chanclas que yo quería y aparte yo no quiero comer recalentado ¡Ey! aprende a valorar ¿qué no ves que no tenemos dinero? por eso ni el reloj hemos cambiado voy a inaugurar el año con una broma le voy a echar este colorante al champú para cuando Larín se venga a bañar se quede todo negro porque esta es pintura permanente ahora solo esperar a que llegue ¡Ya entró! ¡Larín caíste! ¡Mamá! tiene 5 minutos para salir corriendo mamá se me olvidó de darte esta ropa que me la lavaras pero si sacaste todo lo que tenías en la bolsa de los pantalones ¿verdad? si ya se lo saqué si porque después toda la ropa se arruina con un papel que andes en la bolsa mucho mucho más tarde ¡Larín! te dije que sacaras todos los papeles de la bolsa de los pantalones pero si yo recuerdo haberle sacado todo lo que andaba en la bolsa ¡Mirá cuánto papel andas aquí! ¡Mirá! ¡Mirá! y nada bellacita en toda la bolsa y ya me manchaste toda la ropa por esos pinches papeles ¡Honron! ¡Perdón mamá! ¡Perdón mamá! no lo vuelvo a hacer yo sé que hice mal con botar eso pero perdóname por favor no me castigues ¡No! no te voy a castigar ¿no me vas a castigar? ¡No! ¡Qué raro! ¡Ah! pero si rompo esto si se va a enojar ¡Perdón mamá! yo sé que rompí el vidrio no lo vuelvo a hacer por favor discúlpame pero no me castigué ¡Ay! no te voy a castigar ya estás grande y ya sabes lo que haces ¿no me castigó? ¿no me castigó? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ahora sí te voy a castigar Larín! ¡Esa sí es mi mamá! ¡Y por favor que sea con la chancla de hierro! ¡Tenés que respetar a los mayores ¡Esta fue mi mamá! ¡Esta fue mi marciano! ¡Amiguita regresaste! ¡Me trajiste un regalo! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Quiero ver qué es! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Ay! ¡Una Switch! ¡Uy! ¡Es de nuevo! ¡Un iPhone! ¡Feliz Navidad! ¡Igualmente! ¡Feliz Navidad, amiguita! ¡Qué raro! Larín Junior siempre dice que tiene una amiga imaginaria y ese regalo se lo compró mi mamá ¡A ver cuándo te vuelvo a ver! Larín, juguemos piedra, papel o tijera y al que pierda le enterramos la cabeza en harina ¡Dale! ¡Está bien! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ya! ¡Te gané! ¡Voy primero! ¡Vamos otra vez! ¡Vamos con la segunda ronda! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ya! ¡Te gané! ¡Voy yo! ¡Ey! ¡Vamos con la última ronda! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ya! ¡Te gané! ¡Te gané! ¿Y hoy qué estás haciendo papá? Terminando el árbol navideño hijo ¿Y qué es eso que tenés ahí? ¡Ah esto! Lo que pasa es que como tu mamá es una gran celosa siempre me pone un candado ¡Mi mamá como siempre! Y te apurás porque tenemos que soldarle los adornos al árbol ¡Amor! ¡Gracias por la cartera que me hiciste! ¡De nada amor! ¿Y ya viste las chanclas que te hice? ¡Ay! ¡Están preciosas! ¡Me encantan! ¡Hasta que se cayó! ¡Y vos Laren! ¡Alcanzame los renos que están por ahí! ¡Sí! ¡Ahorita te los llevo papá! ¡Ah! ¿Y por qué se grito Laren? ¡Mamá es que quiero voltear la tortilla y no puedo porque está muy caliente! ¡Como siempre ustedes nunca pueden voltear las tortillas! ¡Ay es que no puedo! ¡Pérame lo voy a hacer yo! ¡Te voy a enseñar cómo se hace! ¡Se le da vuelta así a las tortillas! ¡Ves esto no tiene que quemar! ¡Ves esto no quema! ¡Es más voy a quitar las tortillas y voy a poner mi cara! ¡Ves! ¡Y no! ¡No quema! ¡Ya estoy como en un término tres cuartos y no me pasa nada! ¡Mirá! ¡Hasta un caldo hice de mí misma! ¡Porque como estoy bien rica! ¡Porque caldo de gallina vieja es mejor! Empiezo a pensar seriamente que mi mamá no es de este planeta ¿Y mi mamá por qué está calentando brasas? Si ya comimos no creo que vaya a cocinar de nuevo O quizás va a venir Visita y va a hacer carne asada ¿Y ese nuevo modelo de chanclas de hierro? Pero ahora que recuerdo yo no he hecho nada malo Ay Larín No creo que aún no sepas el por qué estoy calentando esas brasas ¡No! ¡No sé! ¡Que no te has dado cuenta que reprobaste el año! ¡Ay! ¡Me arde! ¡Me duele! ¡Esta es mi familia! ¿Qué pasará si a mi mamá mocha la hago colocha? ¿Y en qué momento me hice colocha? ¡Funcionó! ¿Y si le dibujo guantes? ¡Uy! ¡Aquí están haciendo brujería! ¡Oh! ¡Y si a Larín le quitamos esta camisa y le ponemos una que diga Larín como esta! ¿Y si a mi papá le dibujo barba? ¡Sí! ¡Pero que también tenga pelos! ¡Arriba y abajo! ¡Y abajo también! ¡Ya corté el mango! ¡No puede ser! ¡Cayó el mango en la caca! ¡Ya sé! ¡Ya sé! Lo voy a limpiar con unas hojitas y se lo voy a dar a Larín para que se lo coma ¡Larín! ¡Te traje este mango! ¡Gracias Junior! Ahora que recuerdo mi mamá dijo que quería comer mango Mejor se lo voy a regalar a ella ¡Mamá! ¡Te traje este mango! ¡Gracias hijo! Ahora que recuerdo Junior dijo que iba a ir a cortar mangos ahora en la mañana Quizás no encontró Mejor le voy a dar este mango a él ¡Junior! ¡Te traje este manguito! ¡Gracias mamá! ¡Sabe a caca! Voy a ver qué está haciendo mi mini familia Mi mamá como siempre entrenando para castigarnos ¡Larín vaya a traerme una coca! ¡Está bien mamá! ¡Ay se me trajeron unas monedas! ¿Y la coca Larín? ¡Se me trajeron unas monedas! ¡Vení para acá! ¡Ay y Junior como siempre de tonto perdiendo todo! ¡Me voy a subir a mi invento! ¡Téngamelo abuela! ¡Téngamelo! Y mi papá nunca deja sus inventos Viendo que es pequeño y se puede caer de esa gran bicicleta ¡Quiere subirse! ¡Uy papitas picantes! Esta es una misión imposible para Larín ¡Uy! ¡Allá están! ¡Nada es imposible para Larín! ¡Ah! Con que agarrando las cosas que no son suyas Y aparte jugando a ser soldadito Espérate ya vamos a jugar Solo me quito el vestido ¿Está bien así con una? ¿O qué tal te parece con dos? ¡Dale juguemos! ¡Juguemos! ¡Mi mamá está loca! ¡Escuchaste! ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Santa! ¿Y qué me trajiste? A ti te traje esto ¿Y qué es? ¡Una Play 5! ¡Santa! ¿Y qué me trajiste a mí? Te traje esto ¿Y qué será? ¿Qué será? ¡Un iPhone! ¿Y a mí qué me trajiste? A ti te traje esto Como sé que sos soldador ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Gracias Santa! ¿Y a mí qué me trajiste? Te traje esto ¿Qué es? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Y una caca por qué? ¡Ah! ¡Por lo caca que te has comportado todo el año! ¡Eso te pasa por malo! Hoy vamos a jugar amigos secretos Vamos a ver qué me regalan a mí Mi amigo secreto es mujer y tiene 25 años ¡La Judy! ¡Gracias! ¡Uh! ¡Un par de zapatos! Mi amigo secreto usará qué ¡Atilio! Mi regalo es... ¡Un perfume! Hoy voy yo Mi amiga secreta es la más pequeña de aquí ¡La Chol! ¡Muchas gracias! Mi envidio es afro ¡Una paleta! Dicen de que si probamos este chocolate Nos vamos a hacer más locos de lo que estamos ¡Eso es mentira! Quiero ver ¡Tengo que secar un río! 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 ¡Ahora voy yo! ¡A mí nada me pica! ¡Nada me pica! ¡Nada me pica! ¡Eso es mentira! ¡Soy una gallina! ¿Una gallina? Sí, querés ver dónde tengo los huevos ¡Ey Larín! ¿Me das radio? Sí, subiste ¿Pero y estas cosas? ¡Ay, mueve esas cositas por ahí! ¡Ay, qué incómodo este asiento! ¡Ah! Es que se me olvidó decirte que le pusiera la colchoneta ¡Ey, pero no andas a ir aquí! ¡Ah! Es que hay que poner el ventilador ¿Y cómo voy a encender esto aquí? Y no tenés agua por ahí Pon el vaso Y no podés poner un poquito de música ¡Cállate esto! ¡Ah! Ya que veo que andas muchas cosas no andas algo de comer ¡Hay que cocinar algo, mi hermano! ¿Querés el huevo con sal o sin sal? Este aquí anda de todo ¡Ah! Cuando visitas a tu suegra por primera vez Hijito, ¿querés unas fresas? No, gracias, suegra ¿Una coquita y taquis? No ¿Una pizza? No ¿Un cafecito con pan? Es que estoy muy lleno ¡Ay, hijo! Por eso estás delgado ¡Ay! Es que sí tengo hambre Pero me da pena agarrarle comida ¡Ah! Pero cuando ya tienes un año de visitarla ¡Suegra! ¿Qué pasó, hijito? De casualidad no tiene una coquita por ahí Sí, aquí está Yernito ¡Qué elegida en sus pies, tierno! ¡Tenga! ¡Échese talco! Gracias, suegra ¡Oh, no! Llegó mi tía Y ella es muy chismosa Tengo muchas cosas que contarte Que ha hecho ese tu hijo que tenés Él a la calle sale mal vestido Me lo encontré tomando Fumando Y de tanto que estaba tomando y fumando Que quedó tirado en la calle Lo encontré peleando en la calle Y luego lo encontré asaltando a una anciana Y creo que lo denunciaron Porque después lo tenía la policía en la calle detenido Y por último se lo llevaron preso ¡Ah! ¿Con que todo eso andas haciendo en la calle? No, mamá Todo eso son inventos de mi tía la chismosa Inventos tuyos quizás ¡Eso ha traído! Ya me llené Pero voy a guardar las gomitas en este frasco Para comérmelas más tarde Yo había dejado unas gomitas aquí Ahora voy a echar estas anaranjadas con amarillo aquí Y espero que nadie se las coma Como que alguien está de mañoso aquí Hoy he puesto estas gomitas rojas acá Porque le voy a mezclar estas gomitas Que son las más picantes del mundo Así se le va a quitar la maña De estar comiendo las cosas que no son de él Hoy es el cumpleaños de Larín Junior Sí, mamá Sí, yo le hice este pastel Y yo le hice la decoración Y también le hice esta piñata A ver si le gusta ¡Sorpresa! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a Larín Junior! ¡Feliz cumpleaños a Larín! ¡Hermano, yo te compré este regalo! ¡Wow! ¡Qué divertido! Hoy es el cumpleaños de Larín Junior ¡Sí, mamá! ¡Sí, yo le hice este pastel! ¡Y yo le hice la decoración! ¡Y también le hice esta piñata! ¡A ver si le gusta! ¡Sorpresa! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a Larín Junior! ¡Feliz cumpleaños a Larín! ¡Hermano, yo te compré este regalo! ¡Wow! ¡Qué divertido! ¿Quieren pastel? ¡Sí! ¿Toma? ¡Gracias! ¿Toma? Estas te ian muy poquito pastel, Dan ¡Ah! Me voy a cambiar de ropa para que así me den más ¡Toma! ¡Gracias! ¡Pero si aquí no me ha dado nada! ¡Hasta mucho te he dado! ¡Qué rara esta niña! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira cuánto pastel nos quedó! ¡Sigue! ¡Vémoslo! ¿Y cómo no le va a sobrar el montón? Si una lambida le dan a uno ¡Hola niño! ¿Querés dulces? ¡Karín! ¿Nunca le agarres dulces a un desconocido? ¡Sí mamá! ¡No! ¿Y paleta? ¡No caro! ¿Y galletitas? ¡No! ¿Y una coquita bien helada? ¡Que no! ¡Ay! ¡No cayó! Nunca le agarres dulces a desconocidos ¡Vaya amor! Ahora te voy a enseñar a manejar carros Te voy a poner estos conos para que hagas lo siguiente Primero metes clutch y pones primera Luego soltas el clutch y aceleras lentamente Y luego tenés que ir esquivando los conos así Te toca ¡Ahí vas bien! ¡Vas perfecto! ¡No, no, no! ¡Esquiva el cono! ¡Esquiva el cono! ¡No! ¿Cómo detengo esto? ¡No! ¡Cuidado! ¡Mirad! ¡Vamos a ver! ¡Muy arreado! ¡Cuidado con la rama! ¡El bumper! ¡Mi carro se arruinó! Si ibas a estar así mejor no me hubieras enseñado ¿Y los vasos en esta casa que se han hecho? De seguro Larín los tiene en el cuarto Voy a ir a revisar ¡Santo Dios! ¡Qué desorden tiene este niño! Estos zapatos desde que fue la manglera Nos los ha lavado demasiado ¡Qué cochino! Aquí tiene estos bolados de comida ¡Ay no! Aquí están los calcetines que le regalé la vez pasada Están todos tiesos ¡Como tiene el ventilador! ¡Anante sí funciona! ¿Y esto qué es? ¿Y este boxer qué hace así de duro? Mamá ¿Y qué estás haciendo? Aquí buscando mis trastes en este tu cag***a ¡Ey Larín! Porque pasaste de grado te compré esta moto ¡Gracias papá! Ah pero estoy viendo que la compré muy pequeña No importa yo me hago chiquito ¿Y por qué le andas comprando esto al niño? Hasta la presión se me está bajando De que se vaya a caer de esa moto Amor deja de ser tan exagerada ¡Qué divertido papá! ¡Listo! Ya terminé mi árbol navideño Hecho de coca Y yo también ya terminé el mío Hecho de llantas Porque como soy mecánico Hay que reciclar ¿Y esto qué no han visto mi árbol de navidad? Inspirado en change ¿Y eso qué no han visto el mío? Poco presupuesto Y mucha creatividad Y no han lavado tu ropa ¡Eh! Si aquí sobra la creatividad Lo que falta es trabajar Hasta que nos encontramos ¿Y esta sopa qué es? ¿Qué me pasó? ¿Y estas orejotas? ¿Y esta antena para qué funciona? Pero en mi mente tengo la voz normal Pero cuando hablo Hablo como cachetes Ya sé qué es lo que voy a hacer ¡Hey! No es tan chiquito ¡Cachetes! ¡Larín! ¡A comer! ¡Ya voy mamá! ¡Ahí voy mami! ¡Ya vine mami! ¡Qué raro que Larín Junior vino! ¡Si él nunca se caso! ¡Va a comer amor! Este cachetes está muy raro Ya no te quiero Ya no te amo ¡Andate de mi vista! ¡Y llévate tu ropa! Mi mujer ya no me quiere Con esta altura suficiente Para irme de este mundo Así ella va a quedar feliz Para siempre Bueno y este por qué ando feliz Si le faltan otros brazos Yo aquí triste Porque mi mujer me dejó Y él feliz ¡Ey! 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 ¿Y vos por qué estás tan feliz Si te faltan otros brazos? ¿Cómo que feliz? Que no ves que me pican las nalgas Y no me las puedo rascar ¡Larín! ¡Una máquina! ¡Jugamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Qué divertido Junior! ¡Más! 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 ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Sí! ¡Sí! ¡Te toca! ¡Vamos Junior! ¡Dale! ¡Ey! ¡Ey! ¿Y qué están haciendo? ¿Y por qué están haciendo eso? No papá Te lo podemos explicar ¿Y por qué están haciendo eso sin mí? ¡Me toca! ¡Subiste papá! ¡Sí! ¡Dale niño! ¡Dale! ¡Bum! De niño siempre quise hacer esto ¡Se cayó! Mamá ¿Y por qué tenés puesto tu vestido de boda? Este vestido me costó 700 dólares ¿Crees que lo voy a ocupar solo una vez en mi vida? ¡Tengo que sacarle lucro! Hermana ¿Y por qué tenés tu vestido de 15 años? Porque a mi mamá me dijo que me lo pusiera Porque le salió muy caro Y desde los 15 años no me lo pongo Papá y vos también ¿Tu mamá que dice que estos trajes no salieron muy caros Y hay que ocuparlos? Definitivamente mi familia está loca Y hasta mi mascota también ¡No hombre! Lo que faltaba Cayó la pelota en el hoyo Hay que ir a traer la escalera para sacarla ¡Qué hondo está! ¡Ey no! ¡No te llevé la escalera! Ahí encontré la manera para salir vos ¡Junior! ¿Y hoy cómo voy a salir de acá? Hay que vea cómo sale Mucho, mucho más tarde Junior no ha visto alarín Pero esta me la va a pagar alarín junior ¿Dónde la novia anda? He comprado este oso gigante para hacerle una broma a mi familia ¡Ay qué gran oso! ¡Se asusté! Ahí viene Larín Junior ¡Uy! ¡Pero qué gran oso! Lo voy a perrear ¡Oh sí! ¡Muévelo! 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 ¡Ay! ¡Se mueve! ¿Cómo es eso que se mueve? Esto no puede quedar así ¡Ah! 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 ¡Basta! Te voy a dar algo para esa tos Tomate este remedio de hierba que te hice para la tos ¡Gafé hostal! ¡Aún tiene! Te voy a echar pique en esa tu garganta Y te vas preparando esas nalgas que te voy a inyectar ¡No mamá! ¡Ya se me quitó! De seguro se ha de estar aguantando la tos Pero normalmente al reírse se le activa la tos de regreso Larín, mira este video ¿Ves que aún tenés tos? ¡Vení para acá! Noche tan solitaria como lo habitual ¡Ey! ¿Qué estás haciendo con los muñecos? ¡Dale uno! ¡Ah! 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 ¡Basta! ¡Basta! ¡Ya no puedo! ¡Ya está! ¿Nos podemos sentar a conversar? ¡Ah! ¿Será creíste? ¡Ah! ¡Hace mucho calor! ¿Sabes qué voy a hacer con tu muñeco? ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Pongamos las luces! Larín, tené cuidado, te puede agarrar la corriente ¡Pongamos los adornos! ¡Listo! ¡Ya lo terminamos! ¡Le voy a hacer una broma con una mecha! ¡Ah! ¡Niños! ¿Y cuál es el desorden que tienen? ¡Hasta que nos encontramos! ¿Y esta sopa qué es? ¿Qué me pasó? ¿Y estas orejotas? ¿Y esta antena para qué funciona? Pero en mi mente tengo la voz normal, pero cuando hablo, hablo como cachetes ¡Mmm! ¡Ya sé qué es lo que voy a hacer! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Hey! ¡No es tan chiquito! ¡Cachetes! ¡Larín! ¡A comer! ¡Ya voy mamá! ¡Ahí voy mami! ¡Ya vine mami! ¡Qué raro que el Arín Junior vino si él nunca se caso! ¡Va a comer amor! Este cachetes está muy raro ¡Papá! ¡Vámonos para Argentina! ¡Sí vamos! ¡Sí! ¡Uy! ¡Un choripán argentino! ¡Qué buen chorizo! ¡Nunca había probado un chorizo como este! ¿De verdad? ¿Quiero probar? ¡Sí! ¡Sí tenés razón! ¡Está muy delicioso! ¡Yo nunca había probado un chorizo como el de los argentinos! ¡Gente! ¡Me gustaron los choripanes argentinos! Y ahorita nos encontramos en Argentina Si ustedes son de acá Comenten una banderita de Argentina en los comentarios ¡Woo! Amor Hoy no fuiste a hacer ejercicio Es que siento que eso no es para mí Bien mi amor Te voy a dar ánimos ¡Vení! Hace flexiones Y por cada flexión te voy a dar un beso ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ey! ¡Maldito marciano! ¡Vente! ¡Suscríbanse si les gustó el video! ¡Uy! ¡Pero qué salchicha! ¿Qué pasó? ¡Se apagó! ¡Pero si tiene el seguro puesto! ¡No debería de fallar! ¡Oye! ¿Pero qué te pasó? Mira tengo una idea Traigo a Larín Junior Buscamos gasolina y regresamos ¿Está bien? ¡Sí! ¡Pero no se vayan a tardar mucho! ¡Ya vamos a venir por ti Larín! ¡Sí! ¡Aguanta! ¡Está haciendo demasiado calor! ¡Vamos por la gasolina! ¡Sí! ¡Sí aquí! ¿Y a qué hora van a venir? ¿No sientes que te hace falta algo? ¡La coca! ¡Ya es noche! ¿Y a qué hora van a venir? ¿Cuándo se va el agua en la casa? ¡Ay no! ¡Se fue el agua! ¡Y no terminé de regar mis plantas! Larín anda a conectar la manguera Donde tu abuela Mamá pero donde la abuela es muy lejos Eso a mí no me importa Que tenés que ir Tenés que ir Está bien Aunque es demasiado lejos Si tardé seis horas En llegar aquí Para conectar la manguera Va a tardar seis horas En llegar el agua a mi mamá Mucho mucho más tarde ¡Oh! ¡Al fin vino el agua! Voy a poder terminar De regar mis plantas Ya terminé Larín Ahora anda a desconectar la manguera Mamá pero ya es muy noche Eso no me importa a mí Que tenés que ir Tenés que ir Retos locos Saltar sobre el ego ¡Oh! ¡Ay mi amor! ¿Qué es el frío? Cortar un mechón ¡No! ¡Mi pelo! A ver ¡Ah! ¡Tírame de tu lugar! ¡Ah! 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 ¡Comerme un limón! ¡Ah! ¡Ah! Hacer todos los retos anteriores ¡No! 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 ¡Mirame! ¡Esta corto! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¿Tomamos café? ¡Sí! ¡Les voy a servir a ustedes primero! ¡Gracias! ¡Me encanta el café! ¡Pero falta el pan! ¡Sí! ¡Porque café sin pan no es café! ¡Vamos a tres, López! ¡Vamos! ¡Revivime! ¡Revivime! ¡Ay! ¡Me dieron ganas de ir a orinar y el baño está ahí abajo! ¡Yo voy a orinar por ahí! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ve! ¡Ah! ¡El pan! ¡El pan! ¡El pan! ¡El pan! ¡El pan! ¡Pero no quiero ir al baño! ¡No mamá! ¡Ya se está metiendo boxeas! ¡Y después va vos Alfredo Larín Magaña! ¡Ah! ¡Mencionó mi nombre completo! ¡Esto sí ya va en serio! ¡Ya sé! ¡Me voy a poner toda esta ropa para cuando me castigue no me duela! ¡Ahora sí! ¡Con esta 100 camisas tú lo que me duela! ¡Te toca! ¡Y a la próxima te va a ir peor! ¡Si supiera mi mamá que no me dolió! ¿Y mi cadena? ¿Y qué te pasó mamá? ¡La cadena que me dio tu abuela se me perdió! ¡Yo te ayudo! Voy a buscar debajo de la cama ¡La encontré! ¡Pero le voy a hacer una broma a mi mamá! ¡La voy a esconder y que la siga buscando! ¡Y mi plumón! ¿Y qué andas buscando Larín? ¡Mi plumón se me perdió! ¡Aquí está tu plumón Larín! ¡Se te había caído debajo de la mesa! ¡Mamá perdóname! ¡Yo te escondí la cadena! ¡No te preocupes hijo! ¡Pero no lo vuelvas a hacer! ¡Vaya Junior! Voy a ir a comprar Te voy a dejar aquí encerrado en el carro Y no vayas a salir ¡Si papá! ¡Un niño han dejado adentro del carro! ¡Abrí la puerta! ¡Ey! ¿Qué le estás haciendo al carro? ¿Y qué pensabas hacerle a mi hijo desgraciado? Yo lo que quería era romper el vidrio Porque su hijo se está asfixiando adentro ¡Larín! 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 Prometo no volverte a dejar en el carro Discúlpeme señor por juzgarlo No pasa nada La próxima no deje al niño adentro ¡Hola! ¿Y por qué hay dos de ustedes? ¡No sé! ¿Y quién es el Larín Junior Real? ¡Yo! Primero para saber quién es el verdadero Perré en este esqueleto Yo perreo sola Aún no me queda claro La segunda prueba es Que coman estos sibirianos ¡Sibirianos! Mejor cómanse estas gomitas picantes Y así vamos a saber cuál es el real Esto aquí dice que me puede llevar a romper ¡Mejor no me la voy a comer! Gente, ustedes comenten en este video Diciendo cuál creen que es el Larín Junior Real ¡Mamá! ¿Puedo jugar en el bus abandonado? ¿Sí está bien Larín? ¡Hola! ¡Amiguita! ¿Estás aquí? ¡Juguemos! ¡Si te atrapos perdés! ¡El bus! ¡Pican! ¡Larín! ¡Vámonos! Ya me llamó mi mamá Me tengo que ir ¡Ya voy mamá! ¡Adiós amiguita! ¡Larín! ¿Y de quién te estás despidiendo Si ahí no hay nadie? ¡Bien mamá! ¡Ahí está mi amiguita! ¡Ay no! Este niño siempre dice que juega con alguien ¡Qué raro! ¡Ya no está! ¡Larín! ¡Leamos los comentarios que nos deja la gente! ¡Larín! ¿Sabías que ya somos 24 millones? ¡Sí! ¡Para celebrar compré un pastel! ¡Pero así como soy yo! ¡Peligroso y lo voto! ¡Mejor lo voy a poner en la mesa! ¡Mentira! ¡No se ha caído el pastel! ¡Aquí está! ¡Sano y salto! ¡Continuemos leyendo! ¡Aquí si te gustan los videos de Larín! ¡Gracias! ¡Aquí los que apoyan a Alfredo Larín! ¡Este hombre necesita estar en Netflix! ¡Ahora a mí! ¡¿Qué me comentan a mí?! ¡Larín Junior me cae mal! ¡Maldita caca verde! ¡Que se vaya Larín Junior! ¡Sí! ¡Que se vaya! ¡Ya no lo queremos ver más! ¡Andate a tu planeta marciano! ¡Nadie me quiere! ¡Mejor me voy! ¡Ya corté el mango! ¡No puede ser! ¡Cayó el mango en la caca! ¡Ya sé! ¡Lo voy a limpiar con unas hojitas! ¡Y se lo voy a dar a Larín para que se lo coma! ¡Larín te traje este mango! ¡Gracias Junior! ¡Ahora que recuerdo! ¡Mi mamá dijo que quería comer mango! ¡Mejor se lo voy a regalar a ella! ¡Mamá! ¡Te traje este mango! ¡Gracias hijo! ¡Ahora que recuerdo! ¡Junior dijo que iba a ir a cortar mangos ahora en la mañana! ¡Quizás no encontró! ¡Mejor le voy a dar este mango a él! ¡Junior! ¡Te traje este manguito! ¡Gracias mamá! ¡Sabe a caca! ¡Armemos el árbol de Navidad! ¡Pero si hoy es Noviembre! ¡Eso no importa! ¡Yo quiero armar el árbol! ¡Se pinchó! ¡Pongamos las luces! ¡Larín tened cuidado! ¡Te puede agarrar la corriente! ¡Pongamos los adornos! ¡Listo! ¡Ya lo terminamos! ¡Le voy a hacer una broma con una mecha! ¡Haz de tirar eso! ¡Niños! ¿Y cuál es el desorden que tienen? ¡Ey! ¡Trajera una tarea de cartón que nos pidieron! ¡Si yo hice este aparato para jugar mi jueguito de carrera! ¡Yo traje esta mano de cartón! ¡Ve! ¡Que puedo agarrar cualquier cosa con solo mover los dedos! ¡Esos dos inventos de cartón no son nada! ¡Yo me hice un ventilador de cartón! ¡Pero con lo que les voy a ganar a ustedes! ¡Es que hice esta cachucha de cartón Nike! ¡Y ustedes no han visto mi maletín de cartón Nike! ¡Y con eso crees que me vas a ganar! ¡Yo me hice estos zapatos Nike a ir for one! ¡No! ¡Quebré el tele! ¡Arruinaste el tele! ¡Merecías que te castigue! ¡Ahora sí Larín! ¡Ya no tener escapatoria! ¡Ya no hay quien te salve! ¡A mi nieto no lo vas a estar castigando! ¡Gracias abuela! ¡Larín deja de estar jugando en arena! ¡Que solo yo sé como me cuesta sacar esa arena de la bolsa de tus pantalones! ¡No mamá! ¡Nada de eso va a pasar! ¡Ya te dije pues! ¡Ojalá y esa bolsa lleven arena! ¡Mucho mucho más tarde! ¡Larín mira cuánta arena me toca sacar de las bolsas de tus chores por no hacerme caso! ¡Mira! 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 ¡Y cuánta arena va a salir de esa bolsa! ¡Mira! ¡Y todavía esto no va a parar! ¡Aquí voy a estar un gran rato! ¡Esa bolsa parece que no tiene fin! ¡Mira! ¡Hasta me salí para no llenar de arena el cuarto! ¡Je! ¡Yo mejor voy a lavar ese chore! ¡Si no mi mamá sigue sacando arena y construye una casa! ¡A comer! ¡Falta la coca! ¡La voy a ir a traer! ¡Mi mamá se fue a traer la coca y dejó el pollito! ¡Me lo voy a comer! ¡Oh no! ¡Ahí viene mi mamá! ¡Ah! ¡Ya sé qué voy a hacer! ¡Ya traje la coca lista en los vasos! ¡Para huevonear y para comer sos bueno! ¡Pero para trabajar nada! ¡Cabal! ¡Así te quería encontrar siendo mi fiel! ¡Te engañé amor! ¡Es un maniquí! ¡Hoy sí! ¡Te encontré con las manos en la masa! ¡Amor! ¡Te engañé! ¡Es un maniquí otra vez! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Amor! ¡Te lo puedo explicar! ¡Sí! ¡Otra vez con tu broma del maniquí! ¡Vaya niño! ¡Ya me voy y vengo hasta mañana! ¡No vayan a estar haciendo desorden! ¡Ya se fue! ¡Armemos la piscina! ¡Sí! ¡Listo! ¡Bañémonos! ¡Y voy a preparar piñas con chamoy y cajín para que comamos! ¡Yo voy a hacer un clavado desde el ropero! ¡Ahí voy! ¡Ay no! Olvidé mi teléfono. ¡Me va a tocar ir a la casa a traerlo de regreso! ¡Con casa sola podemos jugar, comer y en una piscina! ¡Niños! ¿No han visto mi teléfono que lo olvidé? ¡Mamá! ¡Corre la rica! ¡Venga los dos para acá! ¡Y quiero que me rieguen bien las plantas y la grama con esa agua! ¡Porque el agua no se tiene que andar desperdiciando! ¡Y por último quiero que me digan qué hacía este boxer en el congelador! ¡Alto! ¡Está bien! ¡Señor! ¡Ayúdeme por favor! ¡Pero y qué pasa! ¡Desde ya rato me viene persiguiendo un ladrón! ¡Si es así subo hacia el carro! ¿Y este qué se hizo? ¡Señor! ¡No he visto a otra persona pasar por acá! ¡Ah sí! ¡Ese muchacho se fue corriendo para allá! ¡Muchas gracias! ¡Ey! ¡Ya puede salir! ¡Muchas gracias señor! ¡Qué pedo! ¡Lo lograste! ¡Sí! ¡Logré sacarle la cartera y el iPhone! ¡Y mi teléfono! ¡Y mi cartera! ¡Este desgraciado me robó las cosas! ¡Woo! ¡Está cogiendo! El otro día cuando desperté Vi que había unos pasos en el suelo Así que salí a investigar a ver qué era lo que pasaba Y lo primero que encontré fue un esqueleto de Larín Junior Y mi perrita convertido en esqueleto también La verdad yo no entendía qué era lo que estaba pasando Y vi que había más pasos hacia la cocina Fui a ver y encontré una silueta de una persona en el suelo De repente algo pasó por la ventana Y me asusté mucho Pero vi que también había más pasos para el cuarto de la esquina Salí a investigar a ver qué era lo que estaba pasando Y no podrás creer lo que encontré Si quieres saber qué es lo que había en el último cuarto Suscríbete en el botón rojo de allá abajo y te lo muestro ¿Aló? ¿Aló 911? ¿En qué le podemos ayudar? Mi amigo acaba de morir ¿Pero usted está seguro que él ha muerto? ¡Sí! ¡Estoy seguro! Lo primero que tiene que hacer para mandar una patrulla Es asegurarse que su amigo haya muerto Sí, claro, permítame ¿Y ahora qué hago? Probando filtros a ver qué tal nos vemos ¡Epa! Así me veo pelón Y no sé por qué yo tengo cabeza de huevo ¡No lo cabe ese huevo! Y así me veo de mujer ¡Ay, ay! ¡Se acabó el filtro! Y ahora vamos a probar qué tal nos vemos de viejito Gente, ya estoy anciano Y me gusta comer mucho banano Volví a ser un niño ¡El anillo! ¡El anillo! Si no te suscribes te voy a perseguir toda la noche Y como les decía, niños Bueno, tocaron al recreo Pueden salir ¡No! No queremos salir al recreo Pero tienen que salir al recreo, niños Nosotros lo que queremos es estudiar y hacer exámenes Sí, maestra Pero tienen que salir al recreo Nosotros queremos que nos ponga tarea Ah, pues voy a mandar a llamar a su mamá ¿Aló? ¿Aló, maestra? Mire que sus niños no quieren salir al recreo Quieren pasar haciendo deberes Niños, salgan a jugar al recreo ¡No! No queremos, mamá ¡Que salgan, les digo! Está bien Chú, ¿no querías salir al recreo? Yo peor Junior, comete las verduras ¡No quiero! ¡Tú! ¡Tú dulces! Sí, mi amor Te traje esta bolsa de dulces de México Pero no es muy bueno que estés comiendo eso de desayuno Pero yo eso quiero Y quiero una hamburguesa ¡Ay! Sí, ahorita te voy a ir a traer una hamburguesa al McDonald's Larín, tenés que comerte todas las verduras No me gustan las berenjenas ¿Qué te las comaste, digo? ¡Ay! Sí, sí, sí Mamá, tengo una gran sed ¡Ay, Larín! En la refre y agua No voy a estar tomando coca como siempre No mamá, ya no tomo coca Es más, ahorita me voy a servir un poquito de agua ¿Ves que solo pensás en tomar coca y no agua? No mamá, de seguro esa agua está embrujada Esta es la real Esta sí Según son las ganas de tomar coca ¿Qué has confundido el agua con una coca? No mamá, para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca Voy a tomar agua del garrafón Sí, ya mero lo vas a dejar Como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca ¿Qué momento el garrafón se convirtió en Coca-Cola? Esto no me puede fallar Mamá, mira, voy a tomar agua directo de la manguera No puede ser Todo se transforma en coca Otras mamás Se acabó el champú Mamá ¿Qué pasó, hijo? Se acabó el champú Dame ese, ya te voy a traer uno nuevo Aquí te traje este champú nuevo Gracias, mamá Uy, champú nuevo Ah, pero mi mamá Mamá ¿Qué pasó, hijo? Se acabó el champú Dame ese bote Este champú todavía aguanta Solo es de echarle agua Vaya, Larín, Tomá Aquí te traje tu champú de regreso Gracias, mamá No sé cómo lo hizo mi mamá Pero esto hace espuma Ay, hermano Me golpeé el ojo ¿Y qué te pasó? Una piedra me cayó en el ojo Ya vengo Te voy a ir a traer alcohol y unas benditas Lo logré engañar Me voy a comer su pizza Rápido, rápido Te voy a echar alcohol Te engañé Y así como sos de tonto Tal vez me puedes traer un refresco Ya sé qué voy a hacer para vengarme Voy a cambiar la gaseosa por salsa de soya Así se va a llevar un tremendo trago amargo Tomá, Larín Te traje tu refresco Muchas gracias, microbio ¿Y esta basura qué es? Uy, tengo hambre Aquí está la comida Todo me recuerda a ella Mejor voy a ver qué hay en el horno Esa es una coca que se mueve Uy, gallinita Te pasaste de caliente No, papi berenjena Primero me voy a comer a la gallinita Bueno, me voy a cocinar un huevo ¡Huevo! Voy a ir a traer sal Ya encontré la sal Ahora resulta que ustedes están tristes Porque me voy a comer a su familiar ¿Saben qué? Me voy a comer un huevo duro mejor Vaya, está bien pues No me lo voy a comer Me voy a comer otro ¡Ey! Ustedes son los de llorones y enojados Aprendan a las bananas Que miren qué felices están Vengo a depositar 100 mil dólares a mi cuenta Señora, ¿y de dónde ha sacado tanto dinero? ¿A qué se dedica? Hago apuestas ¿Apuestas? Sí, quiere que hagamos una Está bien Yo le apuesto 20 mil dólares A que usted tiene un lunar en su pajarito Bueno, yo siempre que he ido a orinar Nunca me he visto un lunar Voy a aceptar la apuesta Porque sí la voy a ganar Va, está bien, apostemos Va, perfecto Bájese el pantalón Ya me gané esos 20 mil dólares Puedo tocar su pajarito para revisar Si no tiene lunar escondido en algún lugar Ni modo, revise Ay, no, no puede ser Perdí otra vez Señora, ¿y a usted qué le pasa? Que está enojada ¿Y cómo no voy a estar enojada? Si aposté 100 mil dólares ¿A qué no le tocaba el pajarito? Amor, ¿no ha visto el control? Ay, yo no he visto nada Ve, ¿y por qué anda tan enojada? Ah, es que anda en su día Voy a buscar la manera de alegrarla Le voy a comprar lo que más le gusta de comer Amor, te compré esto Gracias, amor Y también te compré esto Gracias, mi amor No te apures ¿Está tu mamá? Sí, tío Está ahí adentro Ah, ten Te traje esto para que jugues Gracias, tío ¿Ya viniste? Sí Entra, pero quítate los zapatos Porque acabo de trapear Mucho, mucho más tarde Hijo, ¿y quién acaba de venir? ¿Qué están esos zapatos ahí? Mi tío ¿Y quién te trajo ese juguete nuevo? Mi tío ¿Y a tu mamá qué le trajo? Yo creo que le trajo algo picante Porque ya ratos le hace Bueno, te tengo que cambiar el pamper Oh, por Dios Voy a botar esto a la basura ¿Qué apesta, pupú? No, estos sillones no son No, pero la mesa tampoco es Tampoco es el chinero La perrita sacó el pamper de la basura Y ni la cama tampoco Entonces, ¿qué será lo que apesta caca? Molly, no vuelvas a sacar los pamper de la basura Porque por poquito y me metes en un lío Ey, Larín, quiero pedirte un gran favor Claro, dime, si puedo con gusto Mira aquella mamacita que está allá Uy, qué mamacita la que te has conseguido Es que desde ya rato tenemos un choque de miradas Con ella que... Te felicito ¿Y cuál es el favor que querés que te haga? Es que quería ver si me prestabas el apartamento Para irme con ella Que yo te preste mi apartamento Pero, ¿y tu esposa? No te preocupes por mi esposa Ella no se va a dar cuenta No, es que yo no me preocupo por ella Lo que pasa es que ella me pidió el apartamento hace 15 minutos Abuela, tengo sed Sí, hijito Pidámosle agua a ese muchacho Muchacho, nos regala agua para tomar, por favor Sí, claro ¡Manzana! ¡Manzana! Larín, deja eso ahí, que eso no es tuyo Aquí está el agua Muchas gracias Gracias De nada Ah, pero antes de que te vayas Te quiero regalar una manzana ¡Gracias! Ahora les voy a enseñar a hacer una Coca-Cola de chocolate Primero partimos la botella Derretimos el chocolate Luego cubrimos nuestra botella con chocolate por dentro Luego rellenamos con sorbete Y sellamos con chocolate Luego lo metemos a la refri por 5 horas Luego lo unimos Le ponemos la viñeta El tapón Y listo ¿Para qué dobla la ropa si puede ir así? Larín, la ropa no se dobla así Se dobla por mitad ¿Y quién te dijo que así se dobla la ropa? La ropa se dobla así Mamá Abuela La ropa no se dobla así Es así Mamá Abuela Bisabuela Eso tampoco se hace así Se hace así Mamá Abuela Bisabuela Tatarabuela Ay, niñas Mamá Abuela Bisabuela Tatarabuela Tataratatarabuela Eso se hace así ¿Qué pasó, microbio? Ey, ¿por qué me cambiaste lo que estaba viendo? Ah, ¿por qué yo quise? ¿O hay algún problema? Mamá, Larín me quitó la caricatura que yo estaba viendo Larín, deja que tu primito vea la caricatura No, hoy me toca a mí ver tele ¿Qué le cambiaste, digo? A mí me toca ver tele ahora Ah, ya sé qué voy a hacer Con esto va a pensar que se fue la luz Lo que faltaba se fue la luz Vaya, hijito, ahorita te voy a poner la caricatura ¡Larín! Le saqué las baterías Abriendo regalos que me dan mis amigos el día de mi cumpleaños ¡Un ladrillo! ¡Por cagón me dan esto! Vamos a ver qué es Un velo de novia Una gorra Un chor y una loción La FIFA 2024 ¡Celebramos mi cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Larín! ¡Celebrémoslo a lo grande! Aquí voy Y yo también Y yo Y yo Gente, quiero agradecerle a todas las personitas que se tomaron de su tiempo para felicitarme Créanme que los quiero demasiado y les deseo lo mejor siempre Cuídense ¡Ey! Voy a cortar cocos ¡Ahí tienen cuidado! ¡Ahí va el primero! ¡Ey! ¡Tené más cuidado! ¡Ahí va el otro! ¡Cuidado que ahí va la agaja! ¡Ey! ¡Me vas a joder el carro! ¡Listo! ¡Ya estuvo! ¡Acabas de dañar la pintura de mi carro! ¡Vení para acá! ¡Larín! ¡Me las vas a apagar! ¡Te dispara! ¡Yo volveré! ¡Yo siempre! ¡Nos no se van a salir de la cama! ¡Y la primera cosa que tenemos que hacer es que no hay nadie! ¡Once! ¡En! ¡Bueno! Si tanto me andas persiguiendo, pues venite ¿Quién tiene miedo a quién? Los que viven lejos de la escuela ¡Las 5 de la mañana! ¡Me abotoné más la camisa! ¡Estoy cansado! ¡Sin saber a dónde viniste tú! ¡La linda parte de vivir! ¡Ya vine! ¡Y llegué 5 minutos antes! ¡Ah! ¡Pero los que viven cerca! ¡Ya sé que tengo que ir a la escuela! ¡Ya vine! ¡Llegó 3 horas tarde, Larín! ¡A dirección que voy a mandar a llamar a su mamá! ¡Mmm! ¡Está bien! ¡Jugamos al avioncito! ¡Sí! ¡Yo la hago! ¡Listo! ¡Ya la terminé! ¡Tocó línea! ¡Tocó línea! ¡Tocó línea! ¡Yo no tocó línea! ¡Sí tocaste! ¡¿Qué no?! Si vas a estar así, mejor no juegas ¡Si no juego, ya no juega nadie! ¡Hasta chiquita es enojada! ¡Larín! ¡Apaga ese chorro que lo has dejado goteando! ¡Abrirle la puerta a la perrita que la has dejado afuera! ¡Con esto es suficiente! ¡A eso estás aprendiendo, ¿verdad? ¡A robar! ¡Mmm! ¡Mi mamá todo escucha! ¡Tiene un oído biónico! ¡El frío! ¡El frío! ¡Ay! ¡Qué helada está el agua! ¡Ay! ¡La princesa tiene frío! ¡Que yo tengo frío! ¡Te voy a demostrar que a mí me han hecho a todo terreno! ¡Hielo! ¡Y más hielo! ¡Sangre fría! ¡Si aún no te ha quedado claro! ¡Más hielo! ¡Más hielo! ¡Para mí esto no es nada! ¡Que no es nada, te digo! ¡El frío! ¡El frío mental! ¡El frío mental! Bueno, se murió Tomá, sobrinito, te traje esto ¡Las gatillas! Mi papá le compró burbujas solo a mi primo y a mí no ¡Hola, pequeñín! ¡Préstame tus burbujas! Vamos a ver si así sigue jugando Tomá Sí, el niño me botó las burbujas No te preocupes, sobrinito Ahorita lo solventamos Y vos, Junior Ya estás muy grande para estar peleando con el niño ¡Ay, qué mal me siento del estómago! ¡Me duele! ¡Vaya, los helados! ¡Sí, yo quiero uno de chocolate! ¡Aquí está su helado, niño! ¡Gracias! ¿Y usted no va a querer, amigo? No, gracias, amigo Más que tengo ganas de echarme un pedito Pero para que no me lo escuchen me lo voy a tirar dentro del agua ¡Ay, no! ¡Me hice del todo sin querer! ¡Larín se está bañando! ¡Me voy a meter yo también! ¡Fuera bomba! ¡Uy, se me cayó el chocolate! ¡No, Larín Junior! ¡Ese no era el chocolate! ¡Vaya, niños! Vamos a revisar la tarea de reacciones químicas Comienzo yo Para mi reacción química Lo que vamos a hacer es mezclar cloro con Coca-Cola Al mezclarlo pasa esto Hace como una erupción volcánica Interesante Le voy a poner un 5 por básico Para lo que yo traigo, maestra Necesitamos acetona pura La echamos en un recipiente Y también necesitamos poliestireno Lo metemos a la acetona pura Y pasa lo siguiente Se deshace fácilmente, mire Y en cuestión de segundos El poliestireno se derrite por completo Lo que pasa cuando hace contacto con acetona Es que libera todo el aire Y por eso queda de esta manera Increíble, Alfredo Le voy a poner un 10 por buena explicación ¡Nunca la manos! Mi mamá siempre está molesta Y gritándonos por todo ¡Chenglong! Deseo de que ahora no hayan ruidos Y que todo esté en silencio Deseo concedido, Larín ¡Ey, Junior! Mira la forma de esa nube Parece un bebé ¡Ey, de verdad! Y mira aquella otra nube Tiene forma de perrito ¡Ey, de verdad! Pero mira ya lo que dice ¡Ey, sí! Ahí dice que se suscriban Y mira ahí esa otra Tiene forma de migorrito ¡Ey, pero mira aquella otra nube! ¡Qué rara! Tiene forma de... Y mira esa otra Tiene como... Son como dos perritos Haciendo el... ¡Ey, ey! ¡Ey! ¿Qué onda, borrego? ¿Qué pasó, Larín? Aquí te traigo a Junior Y quiero que me le enseñe bien Cómo se trabaja en una granja Sí, vámonos, Junior A ver, primero ayúdame A darle la comida a las gallinas ¡Ah! Mira, Junior, te lo presento Él es Gustavo Dale, acarícialo ¡Ey! 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 ¡No, Gustavo! ¡Borrego! ¡Borrego! ¡Gustavo, Gustavo! Junior, ayúdame a ordeñar las vacas ¡Ey, borrego! ¿Y dónde tiene las ubras esta vaca? ¿O solo tiene una? No, Junior Ese es Gustavo Mira, Larín Junior Ayúdame a recoger el popo de las vacas ¿Y este siempre es así de torpe? Sí Ayúdame a acotumbrar ¿Y ese jacuzzi? Sí, Larín ¿Querés que nos enjabonemos Y juguemos a los espadazos? No, hombre Está bien Te voy a hacer un tour Por mi mansión Esto, como lo ves Es la sala de mi mansión ¿Y qué estaba viendo en la tele? Ah, es que me gusta ver Sky Movie Eso no es lo importante Ahorita te voy a llevar A mi cuarto Donde tengo la mejor pista Para la Piedra del Peñol ¿Y eso que tenés ahí ¿Qué es? Eso es de una visita que tuve en la mañana Este es mi segundo jacuzzi Están tocando, Junior Vamos a ver Ajá, dígame, ¿qué pasó? Señor Junior Ya se acabó su estadía En nuestro Airbnb ¿Qué? ¿Y tan rápido? Sí Apúrese porque tenemos que hacer limpieza Está bien Ya le voy a desalojar Ah, entonces quiere decir Que esto era rentado Ay, señora Anda un dolor aquí en espalda Y me la recomendaron a usted Para sacarme este aire Acuéstese en la camilla Lo voy a examinar Usted lo que necesita Son unas ventosas Se las voy a poner Ahora se las voy a quitar Mejoró el dolor Todavía me duele Ah, pues necesita unas más grandes Mejoró el dolor No, todavía me duele Ah, pues le pondré una ventosa más grande todavía Mejoró el dolor Igual Y ahora Igual Ey, ¿por qué te corres? Con este sí Te iba a sacar hasta el alma Larín, comete tu remolacha A mí no me gusta la remolacha Cuando yo era joven Me encantaba comer la remolacha Pero si mi abuela dice Pero si mi abuela dice que usted no se comía la remolacha Que la abuela dice que no me gusta la remolacha Pero si a mí me encanta Si no, mira de qué color es mi vestido ¡Color remolacha! ¡Remolacha! Hasta me hice un batido de remolacha Mira, de tantas remolachas que he comido Estoy orinando de color remolacha Ese del dos de color remolacha Mi mamá es muy exagerada ¿Qué corte quiere que le hagamos a su hijo, señora? Quiero que me le haga un corte decente ¿Qué tal le parece este? No, muy feo ¿Y este? No, ese tampoco ¿Y este qué tal le parece? No ¿Y este con rayas en la ceja? ¡Qué rayas, no! ¿Y este otro estilo qué tal? No Este sí Tampoco Ah, pues entonces este Eso no O este Puede ser Bueno, esta es la última opción que me queda Ese Ese es el que quiero Bueno, no sé, diga más ¡No, no, no! ¡Ay, qué bonito! Se ve pura cabeza de rolón ¡Ay, se me cayó el calzón! Aquí están los comprados, mamá ¿Y por qué le hiciste este nudo ciego a la bolsa? Hoy me va a costar soltarlo No, mamá Yo le hice un nudo normal ¿Cómo que solo un nudo? Ahorita le estoy quitando el alambre que trae puesto Mamá, ¿y por qué no simplemente romper la bolsa y sacar las cosas? Para vos es fácil con romperla Hay que reutilizar la bolsa Por eso quiero soltarlo Un candado con códigos Ya solo tengo que abrir este candado Y listo Ya solo me falta cortar el cable rojo Para desactivar esta bomba ¡Listo! Y que sea última vez que haces esos nudos ciegos, Larín Junior, yo ya me voy a hacer un mandado Ahí te quedas con tu tía Úrsula En el sillón te deje 5 dólares Para que compre las tortillas para el mediodía Hola Junior Nos la vamos a pasar súper bien ¡Sí, tía! ¡Ay, qué calor hace! ¡Ay, no! Mi tía se durmió encima del billete ¿Y hoy cómo hago para despertarla? Porque duerme pura roca ¡Tía! 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 ¡Tía Úrsula! ¡Dispierte! No logré despertarla ¿Y quién te dijo que apagaras el ventilador? ¡Es mi oportunidad para sacar el billete! ¡Ay, no! ¡Ya se volvió a dormir! ¡Gol! ¡Gol! Muchas gracias por este balón de oro Sé que ser un tremendo jugador lleva una gran responsabilidad Un balón de oro más para mi colección ¿Uno más para la colección? Sí, que no ves que tengo 9 Pero para ser un buen jugador tenés que tener también botas de oro Pues claro que tengo Tengo 7 Es más, en el 2016 levantamos la Champions con el Madrid Esto de ser el mejor jugador del mundo es un poco complicado Gente, suscríbanse si creen que los balones de oro son falsos ¡Gol! ¡Gol! Muchas gracias por este balón de oro Sé que ser un tremendo jugador lleva una gran responsabilidad Un balón de oro más para mi colección ¿Uno más para la colección? Sí, que no ves que tengo 9 Pero para ser un buen jugador tenés que tener también botas de oro Pues claro que tengo Tengo 7 Es más, en el 2016 levantamos la Champions con el Madrid Esto de ser el mejor jugador del mundo es un poco complicado Gente, suscríbanse si creen que los balones de oro son falsos Mamá, te presento a mi novio ¡Hola, suegra! ¿Y ese viejito de qué cementerio lo sacaste? Está muy mayor para vos Mamá, pero es poca la diferencia Y no cree que con esto me vea un poco más joven Pero yo aún lo sigo viendo mayor ¿Y qué tal esto? Pero esto no implica que le vaya a dar permiso Pues grita, ya deje el drama Le traje esto también Uy, y tan joven que está ¿Ves mamá que no está tan mayor? Vámonos al cuarto mi amor ¡Judy! Estos billetes son falsos Son de los que venden en Amazon Sacase viejo pícaro de ahí Yo me tengo que ir Niños, pueden ganarse la vejiga más grande con solo comprar un numerito Yo quiero un numerito Decime cuál de todas estas figuras querés Yo quiero este, el payaso Como elegiste el payaso Te ganaste esta Otra vez vuelvo a perder, nunca me gano la grande Yo creo que ese juego está truqueado Ey, amigo, a mí véndame el pájaro Por eso te ganaste esto Y solo esto Ah, pues deme otro número Quiero la jirafa Te ganaste esta Deme otro, quiero el corazón La mochila La escalera El árbol La luna El caballo El gato El libro Las flores La araña Ha sido un gusto hacer trato con usted, niño Ya me puedo ir ¿Y cómo no iba a ganar tanto dinero Si la que tiene la vejiga grande no estaba? ¿Qué pasó, pobre? Ah, esos billetes son los que compraste por Amazon, ¿verdad? No andes diciendo eso Que no ves que está mi novia presente Es que mi novia piensa que tengo dinero Y en todos los dedos tenés anillos Pues sí Te voy a mostrar algo muy interesante Esta Es una piedra de oro Extraída de la mejor minería Ah Esa piedra es la que vi que estaba pintando una mañana, ¿verdad? Ya me arruinaste todos mis planes En esta vida nunca es bueno presumir lo que no tenemos Hoy es el primer día de clases de Junior Y tengo que alistarle su merienda Ojalá no vaya a llorar Es primera vez que me separo de él Junior, vámonos para la escuela Ya llegamos a la escuela Vaya Junior, esta es tu lonchera Estos son los alimentos que te preparé Para que comas en el aula Gracias, mamá No se preocupa, señor Aquí se la vamos a cuidar Bienvenidos, niños, al regreso a clases Vamos a iniciar la clase presentándonos Yo me llamo la de Junior Mamá, mamá Junior, te extrañé Te extrañé, Junior Bueno, voy a regar la milpa Últimamente he notado que la plaga me está comiendo todos los elotes Ya casi termina el señor de regar y le voy a ir a robar elotes Listo, terminé ¿Eh? Aquí no pierden tiempo Tengo que apurarme antes de que venga el dueño ¿Y a qué lado de la milpa por qué se mueve? ¿Eh? Ni se esperaron el 14 de febrero ¡Ajá! Con que vos sos el que me está robando los elotes, ¿verdad? ¡El dueño! Vengan los tres para acá Mi milpa no es un hotel para que estén acá adentro Larín, ¿sabías de que ya somos 30 millones? ¿Cómo? ¿Que ya somos 30 millones? Quiero revisar ¡Ya somos 30 millones! Sí, Larín, ya somos 30 millones Y nosotros te compramos un paseo para celebrar ¡Gracias! ¡Qué lo bueno! ¡Qué lo bueno! Muchas gracias por el apoyo, gente Ya somos 30 millones Síganse suscribiendo muchos para que lleguemos pronto a los 40 Los queremos mucho Este Larín solo durmiendo pasa todo el día Larín, ya es hora que te levantes de esa cama Anda, tráeme un consomé a la tienda Ah, está bien, pues Ni para ir a comprar de huesa a su cama Pero antes de continuar hay que echarle gasolina a la nave Ahora sí, continuemos ¿Qué va a querer, muchacho? ¿Me da un consomé? Bueno, ya se lo traigo Aquí están los consomés Muchas gracias, muchacha Aquí están los consomés, mamá ¿Eh? No te hayas cansado mucho, vos Suscríbete si conoces a alguien que le gusta dormir mucho